Oigan, pues, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que yo estoy muy contento porque está con nosotros doña Esther, con la que estaba platicando ahorita. Y porque estoy muy contento. Ustedes saben que este año le hemos dado este giro a las reuniones que tenemos y estamos invitando gente que es experta en lo que estamos promocionando, ¿no? En este caso, BxMás, ustedes saben que nosotros en Exe tenemos unos pocos años en realidad, tal vez un par de años, una cosa así, tres tal vez, en el que estamos empezando a trabajar la parte de gasto médico con BxMás. Históricamente siempre hemos trabajado con Plan Seguro. De hecho, desde que empezó Operaciones del Médico trabajamos con ella. Entonces, tenemos tres años, si no me equivoco, que estamos queriendo arrancar con BxMás porque tiene un muy buen producto, tiene muy buena atención, lo hace muy bien, pero por alguna razón como que no hemos logrado dar ese paso hacia adelante importante, ¿no? Y por eso es que le pedimos a Esther que, además, yo le tengo un agradecimiento doble a Esther. Uno, porque está con nosotros hoy. Y dos, porque Esther no está con nosotros en Exe. Uno, la voy a invitar a que esté con nosotros, obviamente. Aunque no se me va por ahora, pero en otra cosa. Pero no está con nosotros. Y aún así, nos hace favor de regalarnos de su tiempo para ayudarnos a entender mejor el producto, que lo podamos conocer mejor comercialmente hablando. Recuerden, esa plática no es una plática técnica del producto, sino es una plática comercial en la que aprendemos a vender un producto, aprendemos a seccionarlo, a ver a quién se lo podemos ofrecer, cómo ofrecerlo, en qué hacer énfasis, los diferenciadores que tiene con el mercado. O sea, lo que buscamos es que salgamos de aquí con herramientas para poder vender mejor un producto. Dichos a esto, mi querida Esther, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Ricardo. Pues para mí es un gusto. Y ustedes dirán, porque si no soy parte de Exe, pues, ¿qué hago aquí? Sí. Pero bueno, por ahí hemos tenido el gusto de coincidir en la más FAQ y tener ahí muy buena relación con la promo, con Óscar en particular, que todavía no lo veo conectado, le vamos a poner un tache. Pero bueno, es un gusto para mí, Ricardo. Muchas gracias, amiga. Te lo agradecemos muchísimo. Y oye, hay que empezar, pues, seguramente con lo primero que salta a la vista. Eres muy jovencita, sabemos que tienes una carrera muy exitosa en los seguros. Platícanos, ¿cómo empiezas en los seguros y cómo empiezas a vender gasto médico? Ok. Yo ya en el sector asegurador y vendiendo seguros, tengo 10 años, así como ven de chiquita, sí, empecé a los 10. No sé si creen, empecé a los 20 y tantos, no me acuerdo de edad. ¿25? Sí, tengo 35 años. A los 25 añitos empecé en el mundo de los seguros y inmediatamente, bueno, los primeros seis meses en lo que agarras vuelo, sí comercializaba un poquito de autos, en lo que conocía el ramo de gastos médicos. Pero el dato curioso precisamente es que yo inicio en un despacho y en el despacho en el que estaba nos otorgan el módulo de seguros multímetros. Porque los que están aquí no sé si recordarán que anteriormente seguros BxMás era seguros multímetros. Entonces, en el despacho en el que pertenecía nos ofrecen el módulo que está en el Ángeles del Carmen, no sé si algunos lo recordarán por acá. Y yo ahí prácticamente estuve cuatro años y medio. Esos cuatro años y medio me tocó literal ponerme la camiseta de BxMás, porque de cual, bueno, en ese entonces era seguros multímetros. Y bueno. Porque oficialmente, aunque el despacho también era multimarcas, pues ahí teníamos la camiseta de seguros multímetros. Y fue prácticamente con la compañía en la que yo empecé a comercializar seguro de gastos médicos. Entonces, definitivamente, hace cinco años yo me independicé. Y por supuesto que mi opción número uno era continuar con BxMás, porque pues además de que a mí me tocó ver ya muchos casos directamente en esos cinco años, pues estuve dentro de las tripas de la aseguradora, porque pues me tocó estar ahí tratando muchos casos. Incluso pensaban que ese módulo era para atención de siniestros de los hospitalizados. Entonces, me tocaba ver ahí de mucho. O a veces me tocaba que me dijeran doctora, que obviamente los módulos eran, había doctores, ¿no? Entonces, llegó un punto que me cansé de corregirlos de no soy doctora, soy profesora. Pero bueno, ahí me tocó mis inicios. Y pues al día de hoy sigue siendo mi compañía principal. Nos tocó todo ese proceso de colocar la marca de seguros multímetros. Y más o menos ya habíamos agarrado vuelo y nos dicen, ¿saben qué? Ahora somos BxMás. Pero lo más importante es que realmente en esa migración yo sí veo muchísimas mejoras en procesos y demás. Y la verdad que me tocó ver la compañía en pañales. Y que ahorita cada vez está mucho mejor. O sea, me encantan sus procesos, me encanta su sistema. Entonces, bueno, hasta ahí mi introducción. Oye, súper bien. Muchas gracias. Qué interesante. No sé ya qué habías estado. Estuviste con Gómez, con Giménez Urrea. Gómez Urrea. Esa era la promotoría. Gómez Urrea. Sí, sí, sí. Pero yo era por parte de un agente. Buenísimo. Que a nosotros nos asignaron ese oficio. Muy peleado ese módulo, me acuerdo. Sí, es que los módulos acaban siendo muy buenos. Oye, a ver, y platícanos. Hoy entonces tú te dedicas básicamente a gasto médico. Y obviamente, pues, con BxMás, ¿no? Ahora, lo primero que nosotros a veces como que tenemos que aprender a entender es, en el mercado hay muchos productos de gastos médicos. Muchos. Y muchos muy buenos, en realidad, ¿no? Muchos compiten de muy buena manera. Y siempre es interesante saber tú para qué perfil utilizas muy bien o qué perfil de personas crees que cae perfecto en BxMás. Muy bien. Obviamente, yo también soy de la idea que no haya aseguradoras malas. Más bien son malas asesorías de repente. O que no hemos definitivamente perfilado qué compañía es para cada persona, ¿no? A mí el seguro de gastos médicos, digo, de manera inicial, ya ahí se hablaron un poquito del pasado, ¿verdad? Pero de manera inicial a mí me encantaba BxMás para incluso para adultos mayores. O sea, para personas mayores porque realmente incluso el proceso de dictaminación era muy noble. Todavía. La verdad que todavía se porta bastante bien. Y realmente era relativamente sencillo asegurar personas adultas. O sea, ¿por qué? Porque no nos pedían estudios para su valoración de ingresarlos a la compañía. Seguía siendo. Y a la fecha sigue siendo igual. O sea, solo es tu cuestionario médico, tu cuestionario de buena fe. Obviamente hay que leernos la cartilla de saber que no tengan ningún antecedente médico. Pero la verdad que hasta en personas adultas se porta bastante bien. Y no hay cuestionario médico. Perdón, no te piden estudios. A menos, obviamente, que ya declaremos algo. A menos de que encuentren algo en buro médico. Y que sí nos hagan la observación de que nos pidan algún estudio o información adicional. Pero de entrada no es necesario estudios. Entonces, la verdad que les va muy bien. ¿Le edad de cetación son 64 o 69? 64. Nos quitaron los 69. Hace un par de añitos todavía era 69 años. Entonces, era una chulada. Llegué a asegurar a personas de 68 y pico. Y les fue súper bien. O sea, de verdad, sin problema. Ok. Y ya actualmente, digo, otro rango que sí abarco mucho y que está súper competitiva la tarifa y que realmente les va súper bien es en mujeres que quieren temas de maternidad. La verdad, ve por más, yo sí creo que es de las pocas que desde la semana 20 de gestación puedes reclamar la ayuda de maternidad. Es indemnizatoria y puedes pedir hasta 50 mil pesos de ayuda de maternidad. Entonces, he tenido casos que literal contratan su póliza por maternidad. Les vale cacahuate mis recomendaciones de que se esperen mínimo unos seis meses para planear un embarazo. Y literal me ha tocado que estamos contando los nueve meses. Ese es el otro escenario, porque obviamente hay dos maneras de pedir la ayuda, ¿no? En tu semana 20 de gestación, teniendo diez meses de póliza continua. Y el otro escenario, pues ya que nazca el bebé, ¿no? Ya con su acta de nacimiento o su certificado de nacimiento. Entonces, he tenido casos así que literal estamos contando los días, así nueve meses y un día. Y de ya me puedo programar mi cesárea, yo ya, programala. Ahí le dame una bendición y les va a revivir. Cero, cero peros. Entonces, también en mujeres les va muy bien. Me ha tocado, yo ya perdí la cuenta de tantas maternidades que me ha tocado programar y pagar. La verdad que es muy noble. En niños, la verdad, sí me he dado cuenta que la tarifa es casi la misma en las compañías que yo acostumbro a trabajar, que al menos ando cotizando tres compañías. Y, pues, en tema cuando hay ciertos diagnósticos, la verdad que también es muy noble la compañía. No es tan estricta, no es tan cuadrada, no es un no tajante. Ok, entonces, tú en tu experiencia, digamos que los dos sectores en los que crees que, o contigo se ha acomodado mucho, es en personas ya mayores. Supongo que arriba es cincuenta y cinco, es en sesenta y cuatro, más o menos ese rango. Sí, ese rango. Mujeres en edad de cuando ya quieren tener a sus hijos y todo eso, ¿no? Así es. Esos dos rangos principalmente. Oye, ¿y cómo se comporta en, por ejemplo, ya en rangos a lo mejor personas o familias que ya están conformadas por alguien de cuarenta y cinco o el esposo de cuarenta? Ah, no, la tarifa está competitiva. Les va bien. O sea, incluso si hablamos de marcas o calificamos en qué rango se encuentra B por más, para mí la tarifa más baja de todo el medio asegurador, que también tiene varios dolores de cabeza, es MAFRE, pero literalmente de ahí yo sí colocaría a un B por más y arriba, o sea, de precio, o sea, de más baratas. Más baratas MAFRE, un B por más, y arriba de B por más están todas las demás. O sea, para mí trae muy buena tarifa B por más contra el mercado. Ah, mira, es un muy buen comentario ese. Nosotros cuando cotizamos, y aquí es consulta, porque seguramente nos ha pasado a todos los que cotizamos, ¿no? Ya ves que su producto es muy flexible, en realidad. Lo puedes tener desde muy sencillo hasta muy completo con muchas coberturas adicionales, ¿no? Nosotros normalmente cuando cotizamos, lo hacemos, le ponemos la multiregión, la eliminación de doble por accidente, y creo que son las dos que de saque siempre ponemos. ¿Tú tienes alguna adicional que siempre recomiendes? ¿Una en particular? Ajá. Esas dos principalmente. Fíjate que multiregión, si era una cobertura que siempre ponía. Ajá. En polizas familiares, siento que de repente ya impacta el costo. Y sí es una pregunta que siempre hago. O sea, ¿te interesa tener cobertura nacional para atenderte en ciudades de mayor región, como Ciudad de México o Monterrey? Y yo la recomiendo cuando tienen familia o cuando viajan mucho. Porque de repente cuando son polizas familiares, sí siento que les impacta un poquito el costo. Y igual, en mi experiencia en 10 años, solo una sola asegurada, que sí es un caso súper particular de una clienta que tiene como cuatro diagnósticos diferentes, cuatro siniestros abiertos, solo ella fue de, oye, necesito irme a la Ciudad de México, hacerme un cultivo, porque era un tema de una bacteria que traía, y necesito hacerme un estudio en específico, y solo en el hospital, no me acuerdo cuál era, de Ciudad de México, solo ahí me lo puedo hacer. Con ella le iba a tocar doble penalización, porque se iba a subir de nivel hospitalario, y aparte iba a subir de región. Entonces, ella sí tenía multiregión, entonces nada más le tocó una penalización y no doble. Pero es el único caso, y fue muy, muy particular, en el que realmente un asegurado, o los que sabemos que son perfiles altos, o sea, personas que dicen, ¿sabes qué? Quiero una gama hospitalaria alta, porque sí me quiero atender a los hospitales más caros de la ciudad. Tal vez ellos también les... Y aún así les hago la pregunta, o sea, voy sondeando si es viable o no ponerla, pero si sabemos que su atención solo va a ser en Guadalajara, tiene un nivel hospitalario estándar y demás, y es póliza incluso familiar, a veces no les pongo ya multiregión. Ahorita realmente, o sea, te puedo decir que el 90% de mis pólizas solo tienen la de eliminación de deducible por accidentes. Y ya sabes, en renovación siempre hay que hacer los ajustes, entonces a muchos les he estado quitando la cobertura de multiregión. Ok, si no tienen la cobertura de multiregión y tienen un accidente en otra ciudad, no hay penalización, ¿verdad? Ahí no tienen ningún problema, exacto. Si es un accidente de trabajo o estando de vacaciones, te lo cubres sin ningún problema. O sea, sí. Y ya los he vivido, ya me ha pasado. Buenisísimo. ¿Y tú comercializas más el nivel estándar hospitalario? La verdad, sí. No te negaré que es donde está la mayor parte de la cartera. Una estrategia que hizo B por más, que no me hizo muy feliz porque sí considero que es un hospital caro. El Ángeles del Carmen siempre ha sido como su hospital preferente. Ahorita lo llaman hospital VIP. O sea, hay una cobertura adicional que sí es muy barata. De hecho, eso sí la recomiendo. Beneficio Hospitalario VIP. Y esa cobertura no aumenta nada, como 250 pesos masiva, si no mal recuerdo. Y a la fecha sigue siendo su hospital preferente y lo dejaron en el plan estándar. Ah. El Ángeles del Carmen. Oye, yo creo que es la única ciudad en Guadalajara que tiene ese hospital en ese nivel, porque todo el mundo la tenemos en el más alto. Totalmente. Digo, no es el hospital más barato. La verdad, sí siento que de repente nos inflan mucho las cuentas. Sí. O no les voy a negar que de repente siento que el hospital, este, este es temas más del hospital que, que, pues sí, les infla las cuentas y hay que estar maniobrando con la aseguradora para que el asegurado no pague excedentes o no pague tanto de diferencia. No me hace tan feliz el hospital, pero la verdad es que a la hora de comercializarlo, sí amortigua el decirle, oye, este, en un nivel medio solo te voy a incluir los Real San José y en un plan estándar tienes un Ángeles del Carmen. ¿Quieres subirle 25% al costo de tu póliza para incluir los Real San José? Aquí está. Entonces, la mayoría de las veces, la verdad es que sí se quedan en el estándar. Porque ya en el nivel hospitalario alto, ahí ya se va el San Javier y los puerta. Entonces, ahí sí ya se, a mi punto de vista, ya se, se eleva mucho el costo de, de las pólizas. Entonces, casi, casi todos los tengo un 80% en estándar y un 20% en plus. Bueno, un 19% y un 1% de mi cartera está en la gama alta, que ya son como clientes muy particulares. Mira, es, es un buen dato eso. Oigan, amigos, por cierto, les recuerdo que está el chat abierto para que, por favor, ustedes saben que estamos aquí para también para resolver sus dudas. Cualquier duda que tengan en el chat, ayúdenme, por favor, anotándola y le vamos dando lectura conforme vamos avanzando con Esther, ¿vale? Oye, Fátima, que es un buen dato. Déjales un platico. Tenemos gente conectada ahorita desde Mérida, tenemos gente en la Ciudad de México y son los que estoy ubicando aquí de manera rápida. Les platico un poquito. Aquí en México, el único ángeles que tenemos es el del Carmen justamente y normalmente está en todas las aseguradoras en el nivel más alto hospitalario. Es un hospital de muchos años aquí en Guadalajara, de mucha tradición, muy caro y es normal o es lo esperado, por así decirlo, salvo B por más, que esté en el nivel más alto. Entonces, normalmente la gente que no cumple el nivel más alto pues nunca se va a internar en ese, ¿no? Obviamente es un buen hospital. Entonces, es un muy buen dato saber que está desde un nivel estándar que sería para nosotros un mix entre la serie 200 y 300, más o menos. Incluso como estrategia yo siempre les pregunto, ¿les interesa tener un hospital, este, digamos, hospitalaria alta, tales como Ángeles del Carmen, San Javier, Puerta o Real San José? Y si me ponen que sí, yo les sigo cotizando el estándar. ¿Esos tres están en el estándar? No, no, definitivamente no, pero como cotizo con varias compañías. Aunque no les asume los que están pidiendo. Claro, exacto. Como cotizo con varias compañías, este, claro que yo sé que todos esos hospitales están en un nivel medio o en un nivel alto. Entonces, en BxMás, yo sé que desde un estándar ya les estoy dando un hospital de gama alta. Además de que debemos recordar que en el Ángeles del Carmen tienen cirugía robótica. Sí. Entonces, la verdad que sí vende, o sea, sí hace que me digan hasta perfecto el estándar. Sí, no está súper bien. Lo único malo es de ese hospital es el estacionamiento, ¿no? Que sí es muy chiquito. Ah, diminuto. Pero de esta Plaza México, ya con eso lo resolvemos. Sí, es horrible el estacionamiento del Ángeles. Pero del estacionamiento del Ángeles a pasarte a la plaza, mil veces la plaza. Ah, sí, eso sí. Más barato. Es un gran dato, ¿eh? Ese que nos estás dando. Muchas, muchas gracias. Oye, a ver, avanzando. Y ya para entrar al tema de los siniestros, un poquito. Ok. Bueno, déjame, te doy un poquito paso para atrás. Yo recuerdo, y aquí sí, eso vuelve muy desactualizado, que cuando fue la transición de Multiva para BxMás, se mantuvo el beneficio de que si tú te atendías en un hospital de Grupo Ángeles, tenías reducción en cuaseguro y varios beneficios. ¿Eso se ha mantenido? En el producto tradicional, o sea, hay que recordar que ahorita BxMás tiene dos productos. El tradicional, que ya no se comercializa, ya es únicamente pura renovación. Y su producto nuevo, por decirlo así, que es el Únicus. En el producto tradicional, a la fecha, se mantienen los beneficios. Ok. Vale, entonces ahí siempre se respetó, a pesar de la migración y demás. De hecho, sí era todo un tema en su momento. Y pues, obviamente el hospital tiene convenios con la aseguradora y se respetaron y a la fecha continúa. Y ahorita en el producto ya actualizado, lo manejaron como una cobertura adicional. Que es el que te comentaba, que se llama Beneficio Hospitalario VIP. Y su único hospital VIP son todos los hospitales de Grupo Ángeles. Ahí podrían entrar definitivamente los ángeles de Ciudad de México y los que están a nivel nacional. Aunque sean los más caros de la Ciudad de México, por ejemplo, hay uno en las... Ah, utilices el ángeles de tu nivel hospitalario. Hacia... O sea, mismo nivel o hacia abajo. En la Ciudad de México está fácil porque tienen como 50 ángeles, ¿no? Sí, hay un montón. Hay un montón. Solo hay dos de nivel alto. Oye, ¿y en qué consiste ese beneficio? ¿En alguna reducción de coaseguro, algo así? Sí, tiene descuentos de coaseguro. ¿Cuáles son los principales? La realidad es que anteriormente el beneficio era que te disminuía 10 puntos de pago de coaseguro. Es decir, casi todos manejamos 10% de coaseguro, ¿no? Entonces, prácticamente vendíamos de que era deducible contratado con tu descuento de 3,000 pesos, que ese ya no lo tiene el deducible, y cero coaseguro. Eso era una chula. Es fenomenal eso. No, chula. Y a la fecha, los que tienen tradicional lo disfrutan porque eso se mantiene. Claro. Y ahorita en la actualización del producto solo son 5 puntos lo que te descuento. O sea, en vez de pagar 10, pagas, o sea, si tienes contratado 10, pagas 5. Pero un beneficio que sí es muy bueno con esa cobertura es que tienes una ayuda, que ya sé que hay algunas compañías que lo empiezan a manejar como cobertura adicional para temas de vitaminas y suplementos. Es una ayuda de 10,000 pesos para vitaminas y suplementos, y sí es muy común que se haga una cuentita para vitaminas, suplementos, y protectores gástricos, todo lo que sea como preventivo, estando hospitalizado. Entonces, eso para mí son como los dos beneficios más fuertes del hospital preferente de B por más, o el VIP, que en este caso... Porque además normalmente no se pagan porque no están relacionados con el padecimiento, ¿no? Exacto, son preventivos, entonces todo lo preventivo pues no te cubre la aseguradora, y aquí te cubre hasta 10,000 pesos. Y también es un beneficio que me ha tocado utilizar con asegurados, y pues, es una chulada. Oye, está buenísimo. Oye, Arturo nos dice que en el centro de México la mayoría de ellas son ángeles, como dijimos, y como triple A solo es el ángeles del Pedregal, y los demás bajan a los dos y tres normalmente. Y el Interlomas. Interlomas también, sí hay un ángeles Interlomas, ¿verdad? Sí, también está como triple A el Interlomas. Pues puede ser por la zona, ¿no? Sí. Es una zona cara al final del día. Buen dato. Muchas gracias, Arturo. Mira, Cárdena dice sí, por supuesto. Y Camarena que no, para GNP no. El único es el ángeles del Pedregal. Ah, mira, súper bien. Es buen dato ese. Muchas gracias. Oye, a ver, para avanzar un poquito al tema de los siniestros. Los que llevamos ya mucho tiempo en los seguros, sabemos que a final del día todas las aseguras nos van a pagar lo que tengan que pagar. No, yo les digo que yo en, iba a decir cuántos años, pero ya mejor digo muchos años, en los 25 años o más que tengo en los seguros, nunca he conocido una aseguradora que tenga por política no pagar. Nunca la hemos conocido, ¿no? Todas nos van a pagar, una te va a pedir un documento más, otra uno menos, una en cinco días, otra en siete, pero todas te van a pagar al final del día, ¿no? En tu experiencia ve por más cómo se porta en lo general. sabemos que seguramente se han ido experiencias muy buenas, pero digamos que en lo general, ¿cuál es tu experiencia en la parte de siniestros? Ok, realmente yo sí creo que ve por más si es una compañía noble al momento de pagar siniestros, este, no se pone tan piqui de manera general, no se pone a escarbar demasiado de pedirte las perlas de la Virgen, este, realmente con que entreguemos lo mínimo indispensable, obviamente que todos ya sabemos que se necesita para una reclamación, la verdad que siempre les va bien a los asegurados. En diez años, yo sí me atrevo a decirles que son súper contaditos los rechazos que he tenido y definitivamente tienen que ver solo con periodos de espera. Ok. Este, o sea, de que de plano sí vienen condiciones y ni cómo te ayudo. Y los pocos casos o los casos que he tenido donde yo creo que a todos como agentes nos ha tocado tener que levantar la mano o abogar por nuestro asegurado cuando algo no cuadra. Lo que siempre he visto en V por más, que cuando algo nos rechaza, por lo regular no es un rechazo definitivo, por lo regular es como dices tú, Ricardo, porque falta complementar información. Y siempre que levanto la mano para ayudar a mi asegurado, les prometo que, o sea, obviamente pues uno sabe cómo está la onda y insisto, yo sé cuando de plano es peleable, por decirlo así, y cuando de plano vienen condiciones y no hay manera. Y todos los que yo he visto peleables o decir que puedo abogar por mi asegurado, todos se han pagado. No ha habido ni un solo caso que yo diga, híjole, qué injusta fue la aseguradora. No, 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 esto sí amerita que, neta, que nos peleemos. De verdad, todos han sido pagados. Siempre a mí me ha hecho quedar muy bien la aseguradora. He tenido casos, tal vez sobre todo el temor o el día más incómodo de los agentes es el día de las altas, ¿no? De los acentos. De que, ay, ojalá le vaya bien a mi asegurado. Yo recuerdo mis inicios que me ponía muy nerviosa. Yo creo que es el temor normal, ¿no? Cuando empiezas a vender gastos médicos. Estuvo siniestro. Híjole, a ver cómo le va. Claro que yo me ponía nerviosa pues porque eran, iba empezando, ¿no? Me ha tocado ver el crecimiento y las mejoras de la atención de la aseguradora y les prometo y les prometo que llegó un punto en el que me relajé muchísimo. Que mi asegurado me avisaba, oye, ya pasaron mi alta para que estés ahí al pendiente. Y yo, ah, sí, sí, claro. Obvio, ese día yo estaba en citas, andaba en la calle, no alcancé a revisar como de estatus y demás y de repente, oye, muchas gracias, ya me dieron de alta. Y yo, gente, no hice nada. O sea, no tuve que involucrarme. Entonces, realmente en general me ha ido muy bien. Y cuando he tenido que levantar la mano en pagos directos, me encanta porque yo no tengo que brincar ni al promotor ni a no sé qué. O sea, de verdad que el caminito ahorita que maneja ve por más ese sistema. La verdad que no necesitas pedir favores. O sea, no necesitas decir de échame la mano o el avión. Hay que buscar el cómo sí y déjame escalar el caso para la verdad que no. O sea, son un contaditito los casos y este, pero en general la verdad es que súper bien en el tema de atención de siniestros. Y luego ya en tema de procesos, ya me voy a ir un poquito a trámites de programaciones, de reembolsos. Programaciones igual que todas. O sea, cinco, siete días hábiles. A veces cuando son programaciones ya subsecuentes, o sea, de un asegurado que ya tiene con algún padecimiento, que ya son subsecuentes sus programaciones, a veces de tres a cinco días yo ya tengo las cartas. Y en reembolsos... ¿Rápido? ¿Tres a cinco días? Sí, la verdad es que sí, a mí también me ha sorprendido decir, órale, o sea, siempre cuando son siniestros ya abiertos, sus tiempos son relativamente rápidos. Y, por ejemplo, en reembolsos, este, a mí el sistema que implementaron, que muchos tal vez se quejaron, oye, hay que subir nosotros y que flojera, que lata. Yo, en lo personal, amo su sistema de reembolsos. Me parece relativamente sencillo, me parece muy informativo que realmente puedes estar viendo las etapas en las que va avanzando el siniestro. Tienen, ponen fecha de compromiso de pago, tienen sus rachas, no voy a negar, creo que debe depender definitivamente de, o sea, me doy cuenta cuando no tienen personal, o sea, sí me doy cuenta de que, híjole, ya hicieron reporte en reformas que se empiezan a atrasar, pero hay, hay, hay temporadas, por decirlo así, este, pero en lo general respetan el, el, la fecha compromiso que son dos semanas, este, ya de repente cuando se me atrasa, se me atrasa una, hasta una tercera es lo máximo. Si nos devuelven un reembolso, lo devuelven inmediatamente, actualizas y continúa el folio, nada de que hay que volver a subir, nada de que empiezas de cero, continúas donde te quedaste y su sistema es de que te notifica inmediatamente, casi, casi subes documentación, te hacen como el checklist al día siguiente, o sea, lo que te regresa, te lo regresan al momento, si tú tienes la información, al momento la subes y continúa folio, no lo detiene. Y cuando ya es también un siniestro abierto, reembolsos complementarios a veces en una semana los están pagando. Oye, si es una chulada, la verdad yo no tengo quejas del sistema de reembolso. Hay otra marca que con la que empecé a trabajar desde hace solo como unos dos, tres añitos y que empiezo a tener siniestros. ¿Sí puedo decir marcas? Sí, claro. Este, Mafre. Híjole, yo digo, mientras BxMás me paga diez siniestros, o sea, yo digo, BxMás es una caja registradora, todos los días está pagando siniestros, ese sonidito de caja registradora, yo así identifico a BxMás y mientras BxMás me paga diez, con Mafre me sigo peleando con uno. Ya. Y digo, no, o sea, o todavía no me liberan algo y ya con BxMás digo, obviamente, este, la cartera que tengo, pues, definitivamente tengo siniestros todos los días, reembols todos los días, programaciones todos los días, entonces, sí es mucha la demanda, pero incluso si lo hablamos en porcentajes, o sea, BxMás me acepta el 99.9% de los siniestros. O sea, es muy raro que yo tenga rechazos en BxMás. Y en Mafre ni te cuento, neta, me ha hecho enojar mucho el tiempo. lo estoy descartando. Sí, este era una rechita. Oye, me piden que te haga una pregunta por aquí. Hay una cobertura, déjame regresar al tema de coberturas, porfa. En las coberturas hay una que se llama es padecimientos declarados, una cosa así, ¿no? Sí, este, se me fue el nombre, preexistencias declaradas. ¿Ese en qué consiste? O sea, tú declaras, oye, me pasó esto un día, la declaras, te ponen periodo de espera y te lo cubren después. Ok, ahí te va. Me cambiaron un poquito esa condición, no te lo voy a negar de que ya, hasta a mí ya me confundieron, pero oficialmente, te voy a decir las dos versiones, porque ya en este punto me acaba de pasar un caso y no, no de que no me cubrieran algo, sino en que me cambiaron el cómo aplica. Ok. Pero, ¿de qué se trata esa cobertura? Esa cobertura, obviamente, cuando nosotros hacemos el, el, nuestra proceso de venta, cuando nos llena la solicitud, por supuesto que, los que, todos los que estamos aquí somos buenos asesores y no nos gusta hacer ningún tipo de omisión. Entonces, este, todo eso que declaran en cuestionario, la cobertura de preexistencias declaradas, se supone que, digo se supone porque les prometo que me la acaban de cambiar la jugada y ya, sí necesito yo también como terminar de definirlo, porque inicialmente era que tú ponías esa cobertura y al momento de que salía la póliza, si te salía el endoso de, sabes, tal cual venía como, se aplica endoso de preexistencias declaradas, donde prácticamente aplica para este padecimiento y después de un año de póliza continua, está cubierto. Ok, cualquier padecimiento declarado en solicitud y que no esté excluido. Órale, está buenísima la cobertura. Ajá, o sea, ve por más te dice, declárame, si yo no te excluí de manera inicial, te lo cubro después de un año. Órale. Pero salía el endoso específico. Sí, 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 sí. No, pero es una superventaja saber que pasado un periodo te van a empezar a cubrir, ¿no? Exacto. Y hay diagnósticos que no sé si les pasa que de repente dices, ¿es en serio? ¿Por qué me lo excluiste? O sea, es como, o por qué después de dos años tengo que entregarte un informe y todo y valorar si me lo vas a querer cubrir o no después. Entonces aquí la cláusula es de si yo no te lo excluí en tu contratación con esa cobertura al año queda cubierto, pero salía un endoso. Sí, sí, sí. No sé en qué momento dejaron de generar los endosos y ahora la diferencia de que prácticamente es aunque no haya salido el endoso, si tú declaraste algo en cuestionario, ah, porque eso pasó al inicio, como te generaba el endoso, se suponía que si salía, si no salía endoso, quiere decir que ni siquiera aplicaba esa cobertura, entonces tú podías quitar la cobertura a la póliza porque no te aplicaron la cobertura, entonces por ende estaba cubierta, pero como que ahí debió de haber causado ruido y ahora dijeron, ¿sabes qué? Aunque no venga el endoso, si tú declaraste algo en solicitud y no te lo excluí, está cubierto después de un año, pero obvio esa cobertura ya no la puedes cancelar, se queda permanentemente en tu póliza para que puedas hacer uso de esa cobertura. Órale, está buenísimo, oye, qué buena cobertura, ¿eh? Está muy, muy buena. Y como te decía, la verdad que de manera general no es tan duro ver por más con la dictaminación. No, fíjate que nosotros nos llevamos una muy buena experiencia porque tiene una fortaleza que a mí se me hace muy importante. Normalmente las aseguradoras, muchas con las que trabajamos nosotros, todas las pólizas tienen periodos de espera, ¿no? Si en otra aseguradora te sucede algo que tiene un periodo de espera, en el periodo de espera, ese momento ya no puedes reclamar nunca porque nació en periodo de espera. Oye, pero ya pasó 10 años sí, sí, pero nació en periodo de espera. Ve por más, no, ve por más te hizo. Y si nació en periodo de espera, tienes que pasar el periodo de espera, pero pasando el periodo de espera yo te empiezo a pagar el siniestro con los gastos que ocasiones de hoy en adelante. O sea, no me juntas facturas de dos años, ¿verdad? Pero lo que juntas de aquí para de hacia adelante, yo te lo empiezo a pagar. Entonces, a mí se me hace una súper ventaja. Sí, la verdad que sí y ya he tenido casos también, ¿eh? y sin problema. Súper bien. Y ahorita también hay una cobertura que no les voy a negar que cuando hubo la actualización del producto, era la única cobertura de ve por más que a mí no me gustaba y no me parecía competitiva con el mercado. Que es el talón de Aquiles de todas las aseguradoras que son los temas de rodilla y columna y cadera, ¿no? Entonces, ve por más, a ve por, es que ya digo, ya puedo decir a mí, ya no sé si por aquí anda Oscar, porque acabo de tener un caso, pero con esto lo voy a matar. Hoy se salió, ya no lo vi ahorita. Sí, yo también ya lo había visto. Bueno, ya lo platicarás, ya lo platicaremos con él. Este, pues sabemos que como esas coberturas son el talón de Aquiles de las aseguradoras, ve por más en la actualización del producto, dijo, me vale cacahuate si es accidente o si es esta enfermedad, va a aplicar deducible para diagnósticos o accidentes de rodilla, columna y cadera, ¿no? Entonces, y, y los primeros dos años, 50% de coaseguro. Ok. A menos que tenga reconocimiento de antigüedad, ya te aplico tu deducible y coaseguro contratado. Ok. En su momento, cuando... Es como que muy común para todos el 50% de coaseguro, ¿no? Para ustedes en plan seguro. Ahí es donde los ando de peleonera. Es común. Ah, venimos bravos. O sea, venimos bravos. No sé por qué se me levantó la manita. Ah, puse mi mano. La cosa de gestos. Ok. Bueno, para ustedes en plan seguro es normal. Para mí en B4Más no lo era. Entonces, sí me moló. Y de oye, ¿cómo que si es un accidente? ¿Cómo que si hay fractura? ¿Me vas a aplicar un deducible y un coaseguro del 50? Era la única cobertura que a mí no me gustaba de B4Más. Ok. Bueno, acabo de tener un caso. En sus 30 días de periodo de gracia, o sea, a las tres semanas de que contrató la póliza, dos semanas, tuve un chavo que tuvo un accidente en una bicicleta, se fracturó la tibia o el peroní, una de esas dos, no me acuerdo. Entró a quirófano, o sea, le tocó cirugía. Les voy a ser sincera, andaba de vacaciones. La verdad, ni me acordaba de esa pequeña gran cobertura que me choca en B4Más. Yo ni me acordé, fue de tuve accidente, yo pues atiéndete, ahí me cuentas cómo te va. Lo dieron de antes, justo el lunes que yo ya venía de regreso a la ciudad, me la pasé en vuelo y todo el rollo, hasta en la noche me acordé de él y dije, ah, caray, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? No me marcó. No me marcó. Y ya le dejé un mensajito, oye, voy llegando a la ciudad, ¿cómo te fue? Ah, me notó todo súper bien. Ya me pagó B4Más y todo muy bien. Ah, perfecto. Uno de los sistemas que me gusta también de B4Más es que ya tienes un portal donde realmente tienes mucha información. Puedes ver siniestros, puedes ver las programaciones, puedes ver cuando se hospitalizan, puedes ver cuando los dan de alta te sale cómo le pagó la aseguradora, deducible, coaseguro. Ya no necesitas estar cazando la carta del hospital como para ver cómo le fue. Está bueno. Ah, buenísimo. Digo, sí me acostumbro a pedirla para tenerla ahí, pero ahí revisas todo. Bueno, pues me meto el martes así a primera hora ya de cómo le fue. Ahí me acordé, dije, híjole, esa cobertura que me cae gordísima, me por más, no se quejó. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? No pagó más que coaseguro. Por ser deducible le quitaron, digo, por ser accidente le quitaron. Por ser accidente y quiero pensar que porque hubo fractura se la tomaron con cero deducible y coaseguro contratado. Dije, no. Dije, esa es la única cobertura que a mí no me gustaba de ver por más que dije, es que qué castigada es tan... Obvio, justamente platicando con Oscar, me dijo, es lo mismo en plan seguro. Y yo a poco le dije, es que para mí se me hace muy caro la cobertura porque cómo te van a castigar tanto en un accidente. Pues, al menos al día de hoy les puedo decir que sí hay fractura o tal vez porque no fue como tal la rodilla. Fue la tibia y el peroné. A lo mejor por eso. ¿Quién sabe? Le fue muy bien. Le fue súper bien. Y obvio, cuento, De 250 mil pesos tenía tres semanas con su póliza. Uy, usted ama con pasión esa persona, ¿no? Lo que le ahorraste. Definitivamente. Ya es mi cliente de todos los ramos. Así ya me tiene contratado todo. Qué buena onda. Qué buena onda. Oye, ya para ir cerrando, oye amigos, cualquier duda, acuérdense, apuntarlo y platícanos a final del día cuáles son las fortalezas que tú siempre le vas a decir a tus asegurados de VxMás. Oye, VxMás es una maravillosa opción para ti por esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tú siempre ofreces como las grandes fortalezas? Ok. La verdad, el principal es lo que venimos platicando. No es una compañía que te va a poner tantos peros o te va a alargar tanto un trámite pidiéndote mucha información como lo vemos de repente lo que tú decías, no hay compañías malas, pero unas piden más, otras piden menos. La verdad que sí es una compañía noble que no vas a batallar al momento de un siniestro, eso de cajón. Dos, las coberturas indemnizatorias, la verdad que funcionan y funcionan muy bien. Digo, ahí le voy tanteando cuando, si es algo que ahorita le hago promoción porque yo lo acabo de vivir, que es el tema de tener la cobertura de refracción ocular, es de las pocas compañías que tienen una ayuda económica de 14 mil pesos para corregir temas de miopía y estigmatismo, refracción ocular se llama, la cobertura o el padecimiento, es una ayuda de 14 mil pesos y no te la toma como preexistencia. Si tú la declaras en tu solicitud, cuando uses esa cobertura, obviamente hay que estar muy ciego, tener más de 5 dioptrias, vas a tener esa ayuda de 14 mil pesos. Ese tipo de cirugía por lo regular dependiendo del tipo de cirugía que necesites y donde te atiendas no es una cirugía tan cara, puede ir desde los 20 hasta los 35 mil pesos. Entonces, la sabemos todos que los deducibles, pues un deducible promedio es 20, 25, digo, dependiendo edad y todo. Entonces, es una cobertura que sí podrían usar vaya sin que lo tomen como preexistencia. Y en maternidad, pues definitivamente que ayuda bastante y que igual desde la... Esta es una ventaja competitiva en maternidad. Todos sabemos, bueno, todos sabemos de que obviamente la ayuda de maternidad es una cobertura que la atención médica la debemos de recibir en México para poder usar tu seguro aunque sea incluso indemnizatoria. Porque en el acta de nacimiento, si bien que tu bebé nació en Estados Unidos, ya es motivo de que no te den la ayuda, al menos si sucede en BxMás. Porque no deja de ser que la atención médica tiene que ser nacional. El beneficio de que desde la semana 20 de gestación puedas reclamar... Una pregunta hablando de eso de los recién nacidos. En el caso que nos pasó aquí un par de ocasiones no con BxMás y nos costó mucho trabajo resolverlo, bebés que nacieron en Estados Unidos estaban queriendo dar de alta al bebé en la póliza en realidad. No estaban pidiendo el tema de maternidad, sino estaban queriendo dar de alta al bebé en la póliza. Bebés que nacieron en Estados Unidos no tenían documento mexicano, sino solamente el certificado americano, por así decirlo. Certificado de nacimiento. ¿O mejor más eso no es un problema? Para nada. Ok. No, sí he tenido ya casos de bebés que nacen en Estados Unidos y a veces me mandan inmediatamente el certificado de nacimiento y con ese lo aseguramos. E incluso en el tema de los bebés, creo que el temor de muchos agentes, pero siento que, digo, al menos yo lo veo con BxMás, siento que estaba mal, entonces la verdad que en esa cobertura también súper noble BxMás. Súper bien. Oye, la verdad es que nos encanta lo que nos estás platicando, yo sigo convencido que es un productazo, por eso es que nos atrevemos a invitarte, entonces, amigos, la verdad es que no sé si alguno tenga alguna duda, yo hoy aprendí un montón, me dio gusto sentarlo con una expertaza que a su corta edad sabe un montón y que se atreva a compartirlo con nosotros. No sé si alguno tenga alguna duda, de todas maneras, Esther, yo te voy despidiendo, muchas, muchas gracias, de verdad, apreciamos muchísimo el que haya estado ese tiempo con nosotros, yo aprendí mucho, me resolviste muchas dudas y la verdad es que nos siembras muy bien el seguir trabajando con BxMás y ir hacia adelante. No, pues para mí es un gusto, Ricardo, igual yo para cerrar en ese aspecto de los siniestros, cuando quería cerrar más bien nada más por la interrupción del internet, es que al menos en estos 10 años también he tenido muchos casos catastróficos, diagnósticos de cáncer, diagnósticos de insuficiencia renal, diagnósticos de lupus, diagnósticos que incluso de uno se derivan más siniestros y que de repente se vuelven muy complejos, incluso en el momento de una nota y demás, y la verdad que me ha ido súper bien, muy, muy bien. Hay una condición ahorita que hay que tener mucho cuidado en BxMás que para diagnósticos de cáncer y otros más, ahí viene una listita, si no tienes carta de programación, no te lo van a hacer procedente por pago directo. Esa hojita sí te recomiendo que le eches un ojo, Ricardo, porque si es una línea muy delgada, si llegan por urgencias y termina siendo un diagnóstico de esa lista, no aplica el beneficio de pago directo. Y, yo tuve un caso de cáncer, este primer, era la primer quimio y me la querían mandar vía reembolso. Y como los asegurados ya han tenido muchos, o sea, se han hospitalizado un montón, ni siquiera me avisaron, o sea, yo andaba programando las quimios y ellos se atendieron. Y yo le dije, no esperaron la carta, me dijo, no, es que ya se tenía que atender. Y en el ya tenía que atenderse, sale la carta de rechazo de pago directo. Y yo, híjole, ya valió. Hablo con los médicos dictaminadores, con el coordinador de siniestros, y me dijo, ya sé cómo te voy a ayudar, es la primer quimio, ¿verdad? Y yo, sí, le pusieron un catéter, ¿verdad? Le dije, sí, ok, por ahí nos vamos a ir, porque el catéter es otro procedimiento que necesitan instalarle, hacerle, no sé cómo decirlo, para que reciba sus quimios, pero necesitan usar el catéter para ver qué funcione y tienen que aplicar la primer quimio. Entonces, eso argumento lo voy a usar para que te autoricen tu pago directo. Yo ya había hablado con la aseguradora, le dije, oye, es que te atendiste sin avisarme, te fuiste, te metiste al hospital sin carta. Yo ya la andaba programando, no sabía, entonces por ahí me pude mover muy bien. Dije, pero déjame ver qué podemos hacer, déjamelo a mí. Y con ese argumento, el doctor se encargó que me lo autorizaran. O sea, a pesar de que ya había un circular que decía diagnósticos de cáncer, no aplican pago directo. Y no tuve que mover ni cielo, man ni tierra. O sea, yo solita hablé con quien tenía que hablar, oye, cómo le podemos hacer, así le vamos a hacer. Entonces, con eso, ese es mi mayor argumento de venta, de tengo 10 años con la aseguradora, he pagado un montón de siniestros y el 99% de los casos siempre se paga. Los que no, es porque es muy claro lo que viene en condición general. Claro. Punto. Y qué más eso operaría con cualquiera, ¿no? Las exclusiones no las van a pagar nunca. Así es. Oye, pues, súper bien. August, dinos, dinos. Pregunta nada más. La edad límite de aceptación. 64 años. Seis, cuatro. Seis, cuatro y sin estudios. A menos que declaremos algo que, que merece entregar informe y estudios. De acuerdo, muchísimas gracias. No, de nada. Te ha gustado. pues, doña Esther, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Aprendimos un montón y espero que no sea la última vez que coincidimos y nos vemos y te invitamos. Y nos hagas. Claro que sí, para mí será un gusto andar por aquí nuevamente. Muchas gracias, Esther. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. August, Roby, César, Gaibé, Marco, Jimena, Diana, a todos, todos. Muchas gracias. A ustedes, le damos un fuerte saludo. Saludos al exponente, muy claro todo. Gracias. Gracias.